Danzo lento, danzo a la antigua, mi baile es el ritmo de notas mañana. Danzo lento, lento invocando a la buena suerte, a esa chica insigne, hay que seducirle, darle mucho y poco, derrame sudores, en esos cofres, en cofres mujeres, y baile extasiado, por esos primores. Le danzo a la que fue, le danzo a la que viene, y les bailo al toque, al toque de la banda, y la banda toca, toca la canción, la canción que se le pida. Y le pido toque, toque de esperanza, y le pido toque, toque serenata, y le pido toque, toque buena aventura. Danzo en el rebaño, danzo acompañado, me disgusta ir solo, me gusta ir solo, me gusta ir en rebaño. Bailo por las mujeres, por las que quieren, quieren lo que tienen, a las que no lo quieren, a ellas que les bailen. Que les baile, que las quieran, yo le danzo lento, a querer sanos. Les bailo lento, esos sanos vienen, vienen poco a poco. Soy de los de marcas, soy de tenerlas, soy de dejarlas. Las mañanas buenas, las que son sabrosas, sales de recuerdos.